El alcalde de Madrid aprovechó el último pleno antes de que la líder de Más Madrid dé a luz para felicitarla por su inminente alumbramiento y contarle cómo ha mejorado la ciudad. José Luis Martínez Almeida ha sido la estrella del pleno que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Madrid. En un alarde de rapidez y habilidad lingüística, el alcalde de la capital ha contestado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, explicándole todo lo bueno que su gobierno municipal ha hecho por la ciudad de Madrid a lo largo de la última legislatura. Mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas tres minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid. Con estas palabras, sin papeles que leer y sin ningún error de dicción a pesar de emplear una velocidad enneablada, ha comenzado Almeida su original exposición. En realidad, muchos de los que han visto la intervención habrán pensado rápidamente en Ángel Martín, cuyo informativo matinal para ahorrar tiempo triunfa en las redes desde hace tiempo convirtiéndose en cita ineludible para cientos de miles de internautas cada mañana. Después de la presentación de su discurso, Martínez Almeida ha ido desgranando, sin apenas respirar, todos los logros que ha ido cumpliendo el Ayuntamiento de Madrid desde que en 2019 el Partido Popular retomó el poder en la capital tras los cuatro años de Carmena en el poder. Eso sí, tras todos esos datos, concluidos con un explicativo dato-mata-relato, Almeida ha bajado el ritmo de su intervención, y ha querido despedirse con un gesto cariñoso hacia su gran rival en las próximas elecciones autonómicas y municipales, Rita Maestre. Es el último pleno antes de que se produzca el parto, le deseó lo mejor. Entienda que no le voy a desear que su hijo le traiga la alcaldía debajo del brazo, pero sí que le colmele felicidad a usted y a su familia. Se ha despedido Martínez Almeida, recibido con una gran ovación por parte de sus compañeros de partido, y con una sonrisa por la embarazada Rita Maestre.